Hola, saludos Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy alto de rodar como una teoría Vivir así es morir de amor Por amor, tengo la hermana herida Por amor, no quiero más vida que su vida Me lo doy la herida Vivir así es morir de amor Soy bendigo de sus besos Soy su amigo y quiero ser algo más que eso Me lo doy la herida Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Y ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Vivir así es morir de amor Soy bendigo de amor Soy bendigo de sus besos Soy su amigo y quiero ser algo más que eso Me lo doy la herida Vivir así es morir de amor Vivir así es morir de amor Por amor, tengo el almería Por amor, no quiero más vida que su vida Me lo doy la herida Me lo doy la herida Vivir así es morir de amor Y ya no puedo más